Vamos a calcular raíces por tanteo. Para ello, como veis aquí, tenemos todas las raíces exactas hasta 22, ¿vale? De raíz de 9, de 4, y ahora veréis por qué las tenemos, porque nos van a servir de guía. Mirad, lo que tenemos que hacer primero, vamos a calcular raíces por tanteo, estas 4. La raíz de 5, tengo que ver entre qué dos raíces está, y como podéis ver, está entre la raíz de 4 y la raíz de 9. ¿Ve? Pongo la raíz de 4, pongo la raíz de 9, y ya sabéis que el resultado de la raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Y ahora, ¿cuánto me falta de 4 a 5? Me falta 1, pues ya la tendría hecha. Y así cada una. La raíz de 24 la ponemos aquí. ¿Entre qué dos raíces está? Pues está entre la raíz de 16 y la raíz de 25. Ponemos la raíz de 16, la raíz de 25, y ya sabéis, ponemos el resultado de la raíz anterior, que es 4, le ponemos el cuadrado, más... ¿Cuántas van de 16 a 24? Pues van 8. Y así con todas. Tenemos, ponemos la raíz de 72, ya sabemos que la raíz de 72 está entre 64 y 81. ¿Vale? Y ya sabéis, ponemos el resultado, le ponemos el cuadrado, y de 64 a 72 van 8. Y ya por último, una de tres cifras, que sería la de 109. Y como veis, la de 109 está entre 100 y 121, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ponemos aquí la solución, le añadimos nuestro cuadrado, y de 100 a 109 van 9. Es decir, poniéndolo entre dos raíces, la anterior nos va a dar la respuesta, y lo que vaya de la raíz anterior a la que tenemos que calcular será el resto. ¿De acuerdo?